Duelo es el acomodo que vas a tener de todas las emociones que se te generan por haber tenido una pérdida. Las personas quieren quitarte tu dolor porque ellas se sienten incómodas con tu dolor, no saben cómo hacer. Entonces, quieren decir algo muy mágico, muy fuerte, muy impactante, que te quite tu dolor, que te rescate de ese lugar oscuro en el que estás. El corazón que se rompe no se hace pedacitos, se abre y le cabe más amor. En mi corazón quisiera tener algo que decirte que te hicieras sentir mejor, pero como ya pasé por eso, entiendo que no hay nada que yo pueda decir. Quisiera, pero no tengo nada que decir más que te amo, me duele que estés pasando por eso, aquí estoy. Nunca vamos a estar igual cuando alguien me dice, yo quiero mi vida de antes, Gaby, pues de antes no puede ser, pero la que tienes ahora no tiene que ser mala, simplemente es diferente, la felicidad va cambiando. ¿Cómo superar un duelo? Hay grandes duelos en nuestra vida, pero también hay pequeños duelos que a veces no reconocemos, donde no necesariamente perdimos a alguien, pero perdimos algo en nuestra vida, aunque no se haya ido del mundo físico. Hoy, Gaby Pérez Islas, que es experta en tanatología, experta también en manejar las pérdidas, nos va a hablar de cómo manejarnos durante esta temporada o esta época del duelo. ¿El duelo tiene caducidad? Mucha gente dice, los que están a mi alrededor toleran mi duelo por un tiempo, pero pasan dos, tres meses y ya quieren que esté yo bien y ya no puedo seguir viviendo mi duelo. Bueno, de eso y de otros temas que nos van a ayudar a aprender y a crecer, hablaremos hoy. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, en la hermosa Ciudad de México, con el también precioso público en vivo que nos acompaña. Episodio 274. Comenzamos. Gabi Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana y maestra en tanatología con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Ha publicado seis libros donde comparte consejos y aprendizajes para sobrellevar las pérdidas. En su canal de YouTube, Gabi tiene más de 350 mil suscriptores y 24 millones de reproducciones. Gabi Pérez Islas está en el podcast. Gabi Pérez Islas, bienvenida al podcast, amiga. Muchas gracias. Gracias. Te recibimos con enorme cariño por toda la ayuda que das, por los consejos tan amorosos con que nos hablas siempre. Este es un podcast que estoy seguro que va a sanar a mucha gente. Bienvenida. Gracias, Marco. Me emociona. A mí también, porque además hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. No el dolor, sino la recuperación después de la pérdida. Exacto. Y eso es lo que más me gusta. Eso es a lo que me dedico. Esa es mi misión, a volver a decirle sí a la vida después de haber tenido un gran dolor. Maravilloso. Pues vamos a entrar en tema sin antes no recordarles que si les gusta el contenido que hacemos en el podcast, like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal y comenten aquí abajo lo que vayan aprendiendo y lo que vayan queriendo compartir con otras personas para que el episodio le llegue a mucha más gente. Bueno, leyendo estadísticas, nos dicen que en los últimos tres años, pues obviamente la pandemia y todo lo que ha sucedido, una de cada tres personas ha tenido una pérdida grande, mediana o chica. Sea un accidente, un familiar que se fue por el COVID o consecuencia de la pandemia, un divorcio, hubo un montón de divorcios durante estos últimos tres años, pérdidas de trabajo, cambios de domicilio, pérdida de un perro, de un gatito. O sea, han sido tres años donde ha habido más pérdidas de lo normal. Sí, totalmente. La vida se nos llenó de muerte y se nos llenó de pérdida, pero no teníamos las herramientas y los elementos para poder llevar todos estos duelos. Sobre todo una cosa, Marco, una cosa es que yo tengo una pérdida en un momento en el que hay alguien con quien yo me pueda recargar y otra es tener la pérdida cuando todos tienen los hombros caídos. ¿En qué hombro te recargas si todos estábamos viviendo una pandemia? Como bien dices, si no era el trabajo, era la seguridad y si no era la seguridad, un familiar enfermo o el miedo a contagiar a alguien, que fue algo que nos marcó muchísimo. Sí, gente que vivió dobles y hasta triples pérdidas. Tengo un gran amigo, el licenciado Gabriel Fara, que es director de la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey. Durante la pandemia se le fue su hermano y su papá y se le acaba de ir su mamá. Entonces han sido tres años durísimos y no es el único. Te mando un abrazo, Gabriel, con mucho, mucho amor y ha habido mucha gente. Marco, yo tuve en la Feria Internacional del Libro del León, estaba yo presentando el libro y platicando y de repente a la hora de las preguntas una señora se acerca y me dice, es que 10 de mis familiares más cercanos murieron por COVID. Creo que también podríamos haber tenido una predisposición genética a que ciertas personas el virus fuera absolutamente letal, cuando menos en el inicio de la pandemia cuando no había vacunas. Entonces imagínate lo que es eso. Como tú dices, las cifras son alarmantes. Yo te lo digo, yo no dejé de trabajar un solo día durante pandemia. La tanatología era una de estas profesiones necesarias. Yo nunca dejé de ver personas presencial y también empecé a dar terapia en línea por lo mismo. Se abrió esta necesidad de llevarles consuelo, pero también guía y apoyo a las personas que estaban viviendo un duelo. Así que aquí estamos, justo para apoyarlos en eso. A mí me lo diste, a mí me apoyaste. Hicimos ese episodio del podcast que tuvo muchísimo éxito, que sigue y sigue creciendo todavía. Y la gente decía, que regrese Gaby, por eso estamos aquí. Para hablar del duelo, entonces vamos a entender, hay duelos de todos los tamaños. Hay duelos pequeños, hay duelos secretos, hay duelos grandes y públicos. Pero ¿qué es el duelo? A ver, venga, me encanta porque vamos a empezar paso a pasito para irlo creciendo. Duelo es el acomodo que vas a tener de todas las emociones que se te generan por haber tenido una pérdida. Entonces, fíjate cómo hay que empezar a diferenciar. Porque la gente usa sinónimos de duelo y luto, y no lo son. Duelo es lo que pasa adentro, en tus emociones. Y luto es lo que pasa afuera, lo que haces afuera. Si te vistes de negro, si haces misas, todas tus tradiciones tienen que ver con el luto. Pero el duelo es interior. Es cómo reacomodo, cómo capitalizo lo vivido a mi favor. Y toma tiempo. Entonces, duelo es el dolor que genera haber perdido. Que es una pérdida, Marco. Pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, pero también algo que yo deseaba y nunca obtuve. Y aquí empezamos con el tipo de duelos pequeños que la gente no lo ve o no lo considera un duelo y que son muy dolorosos. El que yo soñaba ser un jugador de fútbol profesional y nunca lo fui, ni siquiera estuve en una liga mayor o algo. Esa es una pérdida. Si yo quería ser arquitecto y en mi familia me dijeron, ay no, claro que no, todos en la familia somos médicos, tú tienes que ser médico. Eso es una pérdida. La mujer que deseaba ser madre y nunca lo consiguió por los motivos que fuera, por supuesto que es una pérdida. Y todas esas pérdidas que no vemos, que los demás no le dan esa contención social, nos pueden ir amargando, nos pueden ir cambiando, se nos van acumulando en la maleta de viaje y van a determinar en gran medida el disfrute que tengamos de esta vida. Hasta cuando fallece un animalito que es parte de la familia, no toda la gente entiende por qué el duelo por un perrito o un gato o un cerdito o una gallina, no sé lo que sea. Pero Marco, son tan crueles porque vamos a partir de que sí hay ignorancia con el tema del duelo. Entonces yo siempre quiero creer que las cosas que te dicen son bien intencionadas, pero a veces no hay cómo ayudarle a las personas. A veces sí te das cuenta y dices, es en serio lo que me dijiste con respecto a una mascota, pues para que te compras sufrimientos y ya bastante hay en la vida. Ahí andas tú adoptando perros, recogiendo perros de la calle, ya ves, eso te buscas. O te dicen, nada más es un perro, ¿qué le lloras? Hay un montón de perros allá afuera. Y qué triste, ¿no? Qué triste que no sepan lo que es el amor perruno y lo que nos da esa incondicionalidad y ese amor tan puro. O gatuno, sí. O gatuno. ¿El duelo silencioso es este que no compartimos o revelamos porque la sociedad no lo aprueba? ¿Ese es el duelo silencioso? Ah, espérame, porque tiene varias, hay varias cosas. Yo te decía que había estas pérdidas de algo que yo deseaba y no tuve y otras pérdidas muy claras de lo que tuve y ya no tengo. Pero hay un intermedio aquí que es algo que yo tenía pero nadie sabía que tenía. Entonces cuando lo pierdo, yo ya no tengo como ese apoyo social, yo no lo puedo decir, yo no puedo llorar en público porque a lo mejor yo soy la amante. Y entonces era ilegítima mi relación, nunca fui libre y tampoco soy libre para duelar a la persona. Ahorita que hablábamos de pandemia, Marco, tú no sabes cuántas mujeres llegaron a consulta conmigo porque su pareja murió, pero ellas no podían ni siquiera ir a verlo porque estaba enfermo y después no supieron dónde habían quedado sus restos, dónde estaba la urna, el nicho, dónde estaba, porque pues no eran la familia. Y este duelo silente, este duelo que vives en silencio y que no tienes reconocimiento social, es muy doloroso porque a ver, si el amor es real, el duelo es real. No hay que meter juicio de ningún otro tipo. Si el amor es real, tu dolor es real. Y hay que trabajar ese dolor en las etapas en las que hay que ir pasando, con las tareas que requiere el duelo para poder salir adelante. Guau. Quiero hacer otra pregunta, pero no quiero desviarte del tema de estos pequeños y grandes dolores. ¿Nos podrías dar más ejemplos de pequeños, medianos, grandes dolores? Los grandes son muy obvios, ¿no? Sí. Los grandes, yo diría que en los grandes hay la muerte de un ser querido. Y cuando digo ser querido, estamos incluyendo a los que conviven contigo en tu casa. Yo incluyo entre las grandes pérdidas la pérdida de un animalito de compañía que está contigo y que es parte de tu familia. Esas son las grandes pérdidas. Donde hay un cadáver. Es tan fácil identificarlas porque hay un cadáver. También la pérdida de la salud. Ahí, Marco, cuando perdemos la salud, perdemos todo. Todo. Porque no puedes conservar mucho la actitud que quisieras. A lo mejor dejas de ser proveedor en tu casa. Es durísimo la pérdida de la salud. También la pérdida de la buena pareja. Porque la mala pareja es una liberación. Si terminaste con ella, si te dejó, se fue. Gracias. Pero si era buena pareja, claro que tú pensabas que ya habías llegado a Puerto Seguro, que era la persona con la que ibas a compartir tu vida. Entonces, no necesariamente murió, pero se acabó esa relación. Y también la pongo en las grandes pérdidas. Cuando esa relación significaba muchísimo en tu vida. Sí, a veces cuando la relación es una relación joven, que promete todo, que tienen toda una vida en común, que sus vidas cambiaron cuando se encontraron. Estaban construyendo un proyecto de vida juntos. O sea, una buena relación que aparte prometía un futuro precioso. Ay, sí. Y bueno, tú sabes, porque esta es mi creencia más firme, que todos tenemos una fecha de caducidad. Que nadie se muere antes de tiempo. Nadie se muere en la víspera, como dicen, nada más el pavo antes de Día de Acción de Gracias. Pobre pavito. Él ya, pobrecito, es el único que le toca. Pero todos morimos exactamente cuando tenemos que morir. Exactamente. Claro que los demás van a decir, pero si era tan joven, pero si le faltó tanto por vivir. No le faltó nada. Vivió las experiencias que tenía que vivir, pero no todos venimos destinados a las mismas experiencias. No todos vamos a graduarnos, no todos nos vamos a casar, no todos vamos a tener hijos o a trabajar en algo que nos encante o ser abuelos. No. Pero si vivimos la experiencia del amor, fuimos amados y amamos, valió la pena. Pero cuando alguien joven muere, es mucho más difícil aceptarlo, porque hay como hasta una sensación de injusticia. ¿Por qué se fue? O sea, si era tan joven, si tenía un futuro tan brillante. Pero ¿quién nos dijo que nada más se morían los grandes? O sea, creo que hay tanta ignorancia con respecto a la muerte, porque según esta supuesta ley de vida, que yo no sé quién le escribió, de dónde la sacaron, nunca he visto el libro, pero según esta ley de vida, un hijo no debería de morir antes que un padre. ¿Cómo de que no? Yo te puedo decir millones de casos de que muere antes, porque todos podemos morir desde que somos concebidos. Sí, no es una ley, es una expectativa, ¿verdad? Eso es lo que realmente es. Quisiéramos que un niño no muriera nunca y nos parece injusto, pero no. Somos mortales, hay genética, hay enfermedades. Accidentes. Accidentes. Y morimos por un tema de biología, Marco. Eso siempre hay que recordarlo. Morimos porque nuestro corazón deja de latir, porque nos rompimos, porque nos quemamos, porque lo que fuera, pero es un tema de biología. Cuando alguien me dice, ¿por qué se muere la gente? Por un tema de biología. No era ni la voluntad de Dios, ni es mala onda de la vida, ni mala suerte. Era su momento. Esa es mi creencia más firme. A ver qué opina todo tu público. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuando hicimos un live y estábamos justo el Día de Muertos, el que se celebra en México el 2 de noviembre, y entonces estábamos hablando tú y yo y todo. Y de repente, no sé cómo salió, que me dijiste, bueno, pues es que desde el cielo que nos ven y nos cuidan. Y yo te dije, no nos ven desde el cielo. Se oyó así como un rayón de disco. Y todo el mundo, pues a mí sí me cuidan, Gaby. Pues fíjate que a mí sí me ven. A mí sí, ok, 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 ¿no? Sí, mi comentario era porque eso te lo dice mucho la gente. Muchísimo. Queriendo consolarte, que no sirve de nada, pero te lo dicen con buena intención. Ay, pero ya tienes un angelito en el cielo que te está cuidando. Gracias, yo lo quiero aquí, no lo quiero como angelito allá. Exactamente, te lo dicen porque sienten que tienen que decir algo. Y decíamos ahí en el live, mejor no digamos nada, mejor digamos, lo siento mucho, estoy contigo aquí, si puedo ayudarte en algo, aquí me tienes, me duele que te duela. Te quiero. Pero no hagamos conclusiones de ya tienes un angelito en el cielo y ya te está cuidando. Ah, bueno, tú como ya es un angelito en el cielo, entonces ya no me va a doler. Ah, sí, gracias. O ya era grande, ya tenía 86, por favor, ¿qué esperabas? Oye, no queremos a nuestros padres ni por jóvenes ni por sanos, son nuestros padres o abuelos. Pero tuvo muy buena vida. ¿Por qué hay esta necesidad como de alguna forma justificar o aminorar, como barnizar el dolorcito, como que sí se murió, pero bla, bla, bla? Esto es muy interesante, Marco, porque las personas quieren quitarte tu dolor porque ellas se sienten incómodas con tu dolor, no saben cómo hacer. Entonces, quieren decir algo muy mágico, muy fuerte, muy impactante, que te quite tu dolor, que te rescate de ese lugar oscuro en el que estás. Y todos deberíamos de saber que el duelo, de lo que estamos hablando, es este acomodo de emociones, hay que pasar a través del dolor, porque la única manera de salir del dolor, y tú lo sabes bien, es a través del dolor. Si te detienes y has querido escapar, y un día te detienes, te alcanzas con todo. El dolor es paciente, el dolor te va a esperar años, no importa, tú crees que te escapas y no, ahí va a estar. Mientras más le huyes, más largo va a ser el proceso. Claro, claro. Pero claro, no lo quieres sentir, quieres salirte de ahí. Porque crees que el dolor te va a matar, que eso va a acabar contigo. Yo no voy a poder con esto, esto es durísimo, esto me va a destruir. Y no, en realidad el dolor viene, como un gran maestro, a darnos sus lecciones de manera muy ruda, yo lo entiendo, pero viene a construirnos y a hacernos más fuertes, no a debilitarnos. En un par de estudios que estábamos aquí leyendo y sacando estadísticas con el equipo, dice que el 53% de las personas que tienen una pérdida y están pasando por el duelo, sienten que está bien sufrir y tener dolor por un tiempo. O sea, hay como una sensación de que el duelo, que el dolor, tiene que tener una fecha de caducidad. Y el 58% decían que a los tres meses sentían ya una presión de sus amigos y de la sociedad. O sea, ya pasaron tres meses, ya. Entonces, primera semana llora, aquí estoy, claro, no sé qué, primer mes. Pero los tres meses es como que ya no estás llorando. Sí. Oye, y te dicen así como, ya no, amiga, ya estás bien, ya se te quitó, como si fuera gripa. El duelo no es una gripa y me encanta que lo digas, Marco, porque hay una presión últimamente, déjame decirte, una nueva ley como que acaba de salir, ¿no? Y le digo ley porque es una ley de los laboratorios, finalmente. En Estados Unidos, cuando tú llevas más de seis meses extrañando a la persona, no te has podido reintegrar a tus actividades, a tu rutina, y sigues extrañando mucho y tienes como crisis de identidad, a los seis meses, ya se llama síndrome de duelo prolongado. No, ¿cómo crees? Te lo prometo que esto acaba de salir, es un artículo del New York Times, donde tú puedes leer que dices, no es posible que ahora ya lo digan, pero hay un fondo de atrás de esto. ¿Una medicina? Por supuesto, por supuesto, porque si ya está en el libro de los trastornos mentales, porque ya tienes algo mal, entonces ya te pueden recetar un antidepresivo, un ansiolítico, no lo dudes que va a salir al rato una pastilla del duelo. Tómese su pastilla del duelo y va a ver qué bien se puede. Para que no te duela. Para que te evadas. Claro, para evadirte. Ahora, que te tomes un antidepresivo bajo una terapia con un psiquiatra, como una herramienta, no tendría nada de malo. Sí. Pero una pastilla, porque si a los seis meses ya fue mucho tiempo. Oye, y seis meses. Tú ahorita me decías que a los tres meses ya presionan. A los tres meses sucede algo muy claro. Sí, al principio tienes marcaje personal de todos. Todos están ahí, te llaman diario, mucha atención. Y a los tres meses se te fueron todos. ¿Dónde están? Porque ellos asumen que ya estás mejor. Y a los tres meses, Marco, estás peor. Porque en las etapas del duelo, la primera etapa es como este shock inicial, una negación. Entonces, es como si te hubieras acolchonado para que no te cayera de golpe la magnitud de lo ocurrido. Entonces, tú vas a un funeral y ves a la viuda y regresas a tu casa y dices, yo la vi bien, no la vi tan mal, la vi tranquila. Pues sí, está dopada. Porque ya la comadre le dio, tómate esto, tómalo otro. Y todavía no ha entendido, tal vez aquí ya en el cerebro, pero en el corazón no ha entendido que su pareja ya murió. Y a los tres meses se va quitando esa negación y cómo empieza a doler. Duele y me enojo. Y me enojo que es la segunda etapa y tengo rabia. Entonces, ¿tres meses? ¿De qué me hablan? Tres meses no ha pasado nada. No hay duelos express ni duelos de microondas. Y tenemos que saber eso. No hay manera. Fíjate, los chavos que son tan frescos, llega un chavo a mi consultorio una vez y me dice, se había muerto su papá. Y se ve que la mamá lo había mandado a consulta y él no tenía muchas ganas de ir, ¿no? Pero ya estaba ahí y me dice, bueno, ¿y cuánto dura esto del duelo? Así. Le digo, bueno, depende. El primer año es como si hubiera pasado un tsunami y devastó tu vida. El segundo año es la reconstrucción. Me dice, ¿dos años? ¿Es lo menos? Y cuando me di cuenta que me estaba regateando, le dije, no, no es lo menos. Tú puedes hacer tu duelo lo que quieras, pero no te engañes. No te engañes. Estamos hablando de un papá. Tú no conocías la vida sin tu papá. Desde el día uno que llegaste a este mundo, tu papá ya estaba. Ahora no es nada más se murió mi papá. Es un nuevo mundo sin mi papá. ¿Tú crees que eso se logra en tres o seis meses? Claro que no. Claro que no. Y la tendencia antes era estructurar. Dos años para un duelo. O un año para diferentes pérdidas. Ahorita hablamos de las que no son tan grandes, porque ahí nos quedamos. Pero no hay tiempos. Si algo odiaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, eran las etiquetas y los tiempos. Y decía, mientras tú no te detengas, sin prisa, pero sin pausa. Así hay que vivir un duelo. No hay un tiempo determinado. Puede ser un año, cinco años, ocho años. Sí, pero lo importante es que no te quedes estacionado en una etapa, en el enojo, la rabia, que no te quedes en la depresión, como tú decías al principio. Mientras vayas avanzando, creo, Marco, que hay tres verbos que siempre vamos a usar en gerundio. Siempre. Tú nunca vas a decir, yo ya viví, Gaby. Ya viví. Ya acabé de vivir lo que tenía que vivir. ¿Quién dice? Tú. Es mucha soberbia. Viviendo en gerundio. Por ende, aprendiendo. Siempre ser en gerundio. Y el siguiente es sanando. Sanando. Uno a veces cree que ya sanó, que ya estoy bien, y sucede algo, viene una crisis de aniversario, algún otro acontecimiento en tu vida, y te remueve las cosas. No es que vuelvas a la primera etapa. No es que te regreses todo lo andado. Pero vuelve a dar. El duelo es como oleadas. Y de repente, pum, te cae arriba una. Y bueno, a vivirla, a seguir aprendiendo y a seguir sanando. Viviendo, aprendiendo, sanando. Como una rueda. Sí. Es la vida. Viviendo, aprendiendo, sanando. Siempre. Siempre. Si tienes nuevas metas este año, cómo crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano. La meta o el sueño que tengas, te felicito. Y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Reguil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso, he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Y ahora, regresamos al podcast. El juicio, que es lo que se presenta, la culpa, yo lo veía con mi... Le mando un abrazo enorme con mucho amor a la querida doctora Paloma de la Fuente que perdió a su esposo Omar, que también era médico, en un accidente en motocicleta. Después de habernos visto, estamos en Los Ángeles, fueron a visitarla, pasamos súper bien. Oye, vamos a Ensenada, la ruta del vino, nos vemos en unos meses, vamos a pasar año nuevo juntos. De repente, dos semanas después, fallece Omar en un accidente. Y le pasa, le pasó a Palomita, lo que le pasa a tanta gente, empiezan a culparse. Sí. O sea, ¿por qué los seres humanos queremos echarnos la culpa de algo que sucedió? Como yo lo pude haber prevenido, yo le pude haber dicho que no se subiera la moto, yo pude haber evitado, yo debía haber... Y eso, entonces ya, el sufrimiento de la culpa puede ser igual o más grande incluso que la pérdida, que el desprendimiento. Y el sufrimiento del hubiera y del debí de, te lo estás ocasionando tú. Tú te vuelves tu peor agresor. Sí. Pero hay una razón, Marco, a todo esto y yo lo he entendido con el tiempo. Porque de nada te sirve que alguien te diga, no, no eres culpable, no, no te sientas así, no, no pienses eso. Eso no ayuda en nada. Pero la culpa es energética, es enojo, el enojo vuelto hacia ti. Entonces, si yo tengo, aunque sea un poquito de enojo, tengo energía. ¿Qué pasaría si yo te quito totalmente tu enojo, tu culpa, tu hubiera? Te dejo solo en tristeza. Y esto me lo enseñó una paciente mía que su niña, un accidente en casa y una niña de dos añitos murió, le cayó un vidrio encima. Y entonces la mamá, bueno, imagínate, se culpó, se culpó, se flagelaba en culpa, de verdad, era una cosa terrible. Y un día le dije, ¿qué pasaría si yo por un momento te quito esa culpa y te quito ese dolor y ese hubiera? O sea, trato de quitarte todo. Y me dijo, ¿me dejarías en una tristeza profunda y entonces no podría vivir? Le dije, ok, te dejo tu culpa, te dejo lo que necesites en este momento para tener la energía para sobrevivir. Con el tiempo y el buen trabajo del duelo, vas dándote cuenta que tú no tienes ese poder, que no tenemos el superpoder para si yo hubiera estado ahí lo evito, yo le hubiera dicho que se bajara de la moto. A ver, si te hiciera caso no hubiera tenido moto desde el principio. Alguien que tiene moto no te va a hacer caso de que se baje, se lo dijiste mil veces. No tenemos ese poder sobre los demás y el destino, que te digo que es algo con lo que nos peleamos, teje su trama y todas las circunstancias y todas las personas son objetos del destino para que algo se dé en el momento que se tiene que dar. O sea, que la culpa es una forma de supervivencia. prefiero estar enojado y sentirme culpable, enojado conmigo que abandonarme al dolor. Y además la culpa, Marco, después puede ser como tus puntos cuando analizas de qué te sientes culpable, esos son tus puntos de lo que tienes que mejorar en tu vida. Porque lo que aprendiste con el que se fue, aplícalo con el que se queda. Si hoy te arrepientes porque no le dije a mi mamá suficientes veces es que la amaba, pero todavía tienes a tu papá, lo que aprendiste con el que se fue, aplícalo con el que se queda y díselo a tu papá. Entonces, fíjate como la culpa también tiene esa utilidad de recordarte como bullet points qué necesito trabajar, cuáles son mis asignaturas pendientes para hacerlo mejor. Pero finalmente tenemos que perdonarnos porque no somos perfectos, porque somos falibles. Y como no nos gustó el resultado, no nos gustó que hubiera muerto, entonces, claro, alguien tiene que ser el culpable. Eso es cuando yo pude haber sido mejor hijo o mejor papá o mejor pareja, pero qué pasa cuando regresamos al accidente y tantos accidentes, voy manejando, digo, toco madera, no tengo ni hijos, pero suponiendo que tuviera una familia de hijos, voy manejando, chocamos y se mueren todos menos yo, pues es mi culpa porque yo debía haber visto el camión o yo no me hubiera haber dado esa vuelta, nos deberíamos haber ido en avión, o sea, cómo aplico esto de lo que aprendí con ellos, lo aplico. Claro, porque esa es un tipo de culpa que se llama la culpa del sobreviviente, me siento muy culpable porque yo sigo vivo y tú ya no estás aquí, pero no fue tu intención, acuérdate, mira, así como estamos definiendo todos los términos, algo es muy importante, ¿qué es culpa? Culpa es que yo quiera que pase algo y yo haga algo concreto para que pase, yo quiero que te caigas, entonces yo voy a dejar aquí mi pie afuera para que cuando tú te levantes te tropieces y te caigas, si eso pasa es mi culpa, yo quería que pasara y yo hice algo concreto para que pasara, si yo no quiero y sin querer dejo el pie aquí y tú no te fijas, somos corresponsables, pero no es mi culpa que te hayas caído y los accidentes pasan y la persona que iba al volante o lo que sea que haya las circunstancias del accidente son accidentes, no hay culpables. No se puso el cinturón, yo es que fue mi culpa porque yo debería haber verificado que tuviera el cinturón puesto. Si es un niño, pero tú querías que le pasara algo si chocaban, no, entonces a lo mejor eres corresponsable, pero culpable no. Fíjate cómo se manifestó esto en la pandemia, yo lo contagié, fue mi culpa, es que yo llevé el virus a la casa, a ver, tú querías, todos estábamos en pandemia y durante la pandemia no hubo culpables. A lo mejor a alguien fue un poquito más descuidado en salir, pero culpable no queríamos contagiar a nadie, no era nuestra intención. Si no hubo una intención clara de hacer que algo sucediera, no es culpable. Pero bueno, pero como tú dices, si eso me sirve para sobrevivir temporalmente, entonces está bien. Es lo que he entendido, Marco, con el tiempo, que necesitamos agarrarnos de cosas y por eso no hay que ser tan rápidos para juzgar un duelo y decirle a alguien que está bien y que está mal, es cómo funciona en ti. Porque creo que el error en los seres humanos es siempre tratar de poner una etiqueta y decir lo que está mal en ti y la tanatología lo que hace no es que está mal en ti, sino que te pasó. Vamos a ver lo que te pasó porque en ti no hay nada mal. Ahora regresando al tema, estamos hablando de los duelos grandes, duelos medianos, duelos chicos, había algo más que nos querías compartir. te estaba dando ejemplos, los grandes eran esto de la pérdida, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, el terminar una pareja, todo eso son como los grandes. Después vienen duelos medianos, vamos a llamarlo así, estoy haciendo una categoría que a lo mejor puede resultar injusto para alguien porque volvemos a que qué significó para ti, que perdiste cuando perdiste y que ganaste cuando perdiste, hay que analizar cada caso. Pero un duelo mediano puede ser, por ejemplo, la pérdida de dinero, que en el momento sientes que el mundo se te viene encima y que te quedaste sin trabajo, te quedaste sin dinero, pero fíjate, te quedaste sin trabajo, no sin tu capacidad de trabajar, solo que de entrada no lo ves y lo ves catastrófico, pero te puedes reinventar y puede ser el inicio de que cambies de rumbo y hagas otra cosa diferente que te haga más feliz. Sí, pero es horrible, obviamente. Es horrible. Toda la gente que lo perdió en criptomonedas, por ejemplo, recientemente, criptomonedas, en una mala inversión, en una empresa que se va a la bancarrota. Claro, en intereses, hay empresas que te dan mucho interés por tu dinero, porque también hay perder tu trabajo, perder dinero, esas son esas pérdidas que, híjole, ahorita podríamos decir, ay, eso no es nada. No, pero cuando lo vives, sí es. Es un duelo, porque en parte hay un juicio de no solamente es el dolor de que perdí el dinero que tanto trabajo me costó ganar, hay un juicio de qué estúpido soy, cómo me metí en eso, cómo no lo vio, parecido a lo del otro duelo, fue mi responsabilidad, cómo no lo vi venir. Correcto, todo duelo trae consigo un detrimento de tu autoestima, porque tú crees que tú pudiste haber hecho algo o porque qué tonto, cómo no lo vi, cómo me dejé engañar, todo esto. Aquí viene también en estas pérdidas de mediano tamaño, pues cuando pierdes un amigo, que era un muy buen amigo y de pronto te dejó de hablar, pero qué le pasó, ni siquiera me dio una explicación, nada más me hizo ghosting y desapareció de mi vida, se fantasmeó, qué verbos nuevos tenemos ahora, con respecto a las relaciones. Le hizo el Gasparín, ¿te acuerdas? Ay, qué hermoso, era el único fantasma que Gaby ha visto y lo vi en la televisión, que luego me preguntan que si he visto fantasmas, no, no, solo Gasparín. En inglés era Gaspar de Friendly Ghost para los que nos ven en Estados Unidos, se crecieron viendo tele en inglés. Ay, era lindo. Sí, era lindo. Era muy tierno, pero bueno, no es lindo ni tierno cuando se te desaparecen de la vida, ¿no? Amistades, parejas, o sea, estas pérdidas que de momento te desequilibran tanto que crees que no vas a poder seguir adelante y luego vienen las pequeñas grandes pérdidas, pero son como si hubiera, tú fueras una escultura y hay alguien con un cincelito que le está dando a tu escultura todo el tiempo. ¿Estamos perdiendo juventud? Bueno, tú no, porque este año pasado tú rejuveneciste, canalla, pero yo no, yo sí, lo que yo veo en el espejo hoy no es lo que vi ayer y seguro lo que veo mañana tampoco es lo de hoy. Eso a mí me lleva a disfrutar cada día porque sé que está pasando el tiempo, pero para muchas personas los mete en un drama de verdad de no puede ser y cómo hago para detener el tiempo, no lo puedes detener. Las pequeñas pérdidas también de popularidad, de estatus, el ya no soy el que era, ya no me siguen tantos, no sé, como este reconocimiento social que nos da tanta dopamina al cerebro, ese like, esa palomita que recibimos y que de repente alguien ya no la tiene. Si te retiraste, yo pienso mucho en los deportistas que se retiran a una edad tan temprana porque ya no pueden seguir jugando, y ya no es lo mismo. Pueden sublimarlo y ser entrenadores o ser comentaristas deportivos, pero claro que hay un duelo y hemos visto salir de la cancha grandes futbolistas, pero grandes, los más grandes que saben que es su último partido, su último mundial o algo y salen llorando porque claro que es un poco dejar de ser quien eres y si te ha gustado quien eres, no quieres dejar de ser. Sí, imagínate la adrenalina de entrar a un estadio y jugar, o sea, de poder correr atrás de la pelota. Si es exitoso o no es exitoso porque luego nada más conocemos a los casos grandes, ¿no? Messi, su último mundial, si es que lo fue, pero no, es toda la gente que no llegó al mundial, que fueron simplemente deportistas a nivel local y ya no pueden jugar, ya no pueden vivir eso. Imagínate alguien que es un deportista que toda su vida ha corrido y de pronto se lastima y no puede volver a correr y quien no entiende lo que es correr para esa persona también son de estos duelos como que parecieran ilegítimos porque, pero da gracias que estás vivo. Sí, sí, doy gracias que estoy vivo, pero yo amaba correr, para mí significaba mucho y ya no lo tengo, esto ya no está, aquello que yo amaba y que ya no tengo, claro que es una pérdida y se puede trabajar porque esto es lo hermoso de la profesión que yo tengo. Si yo nada más viera dolor, 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 créeme que llegaría un momento que tendría un síndrome de agotamiento profesional porque no podría con más, pero yo veo resiliencia, yo veo recuperación, yo veo aceptación, veo a personas que han tenido dolores muy grandes y las veo sonreír de nuevo, las veo bailar y digo, yes, es posible. Entonces no hay duelo correcto o incorrecto, duelo válido o no válido, el duelo es duelo. Claro, el duelo como tú lo vivas es lo correcto, así hay que vivirlo, siempre y cuando ahí te va la letra pequeña porque si no ahorita van a decir, Gabi dijo, ¿no? Gabi dijo y se van a ir a servir una copita porque yo así vivo mi duelo y no pérenme tantito porque si hay cosas que no. No puedes hacer nada o no debes de hacer nada que te dañe a ti o daña a otros, eso no es válido, tú no puedes decir, ¿y qué? ¿y qué? Yo estoy pasando esto, ni modo, me tienen que aguantar, la gente tiene que comprender, me tienen que tener paciencia, no te la tienen y no va a pasar así. Lo que tú tienes que hacer es trabajar en ti porque los demás no tienen la culpa de lo que te haya pasado, pero no te dañes, no te quedes estacionado en una de esas etapas y tampoco te quedes permanentemente en duelo porque creas y aquí va el catch, no creas que es proporcional lo que he amado con el tiempo que me tengo que quedar ahora en duelo. Hay quien cree, si amé mucho, tengo que quedarme mucho tiempo en duelo y ¿cómo ves que no? Si amaste mucho y tienes la satisfacción del deber cumplido, puedes salir del duelo antes, no del amor, porque salir del duelo no es salir del amor. No, se reinventa el amor. Claro. Se puede renegociar esa relación. Sí, contigo mismo, redireccionarlo. Ahora, hace poco en clase les explicaba qué haces cuando la persona murió y tú lo amabas, entonces el duelo pareciera este amor que no sabe a dónde ir, que regrese a ti. No busques ahora de quién voy a ejercer maternidad sobre quién, quién va a ser mi nueva pareja, quién va a cuidar de mí. O al revés, a quién protejo, como era mi caso, a quién protejo, de quién soy hijo, a quién salvo. Y qué tal si te salvas a ti y qué tal si tú te vuelves tu propia madre y qué tal si tú te vuelves tu propio padre y regresamos ese amor de nosotros como si fuera un rayo que salió, así un rayo de luz, ya el objeto de tu amor no está, está dentro de ti. Entonces, ¿dónde tiene que regresar esa luz? Dentro de ti. Tú ya entrañaste al ser que se fue, lo tienes dentro. No nada más se extrañen porque extrañar es poner afuera. Hay que entrañar y tenerlos dentro. Entonces, todo ese amor regresa a mí y me quiero más y soy más sabio y hago mejores elecciones y como siempre digo, el corazón que se rompe no se hace pedacitos, se abre y le cabe más amor. Sí, 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 y de hecho hay una oportunidad de cambiar nuestro vocabulario en vez de decir esto me rompió el corazón, esto me abrió el corazón. Mira, me gusta muchísimo, muchísimo, cambiémoslo. Claro, porque rompió, ya me lo hizo pedazos, ya no sirve, pero me lo abrió, se abrió un espacio donde ese dolor me abrió y puede entrar más amor y puede entrar sanación y puede entrar crecimiento. ¿cómo se llama esta técnica japonesa de que cuando se rompe una vasija, una vasija, rellenan lo fracturado, la pegan y las fracturas las rellenan con oro. Entonces, no es la vasija de antes, es una vasija que tiene un valor mayor y ¿por qué no podría pasarle eso a nuestro corazón? Y el oro es el amor. Claro. Porque ahí está la sanación, o sea, el amor es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Esa es la sanación. Qué bonito lo dijiste. ¿Sí? Tanatólogo Marco. Bienvenido colega, me gusta, me gusta. No es mía la frase, es de mi, te acuerdas, psicología espiritual, maestros Ronnie y Mary Holnick, esa es una de las premisas de la psicología espiritual, la sanación, porque ellos comparaban mucho ir a terapia y hablar de un problema versus sanar un problema. Entonces, el foco de la psicología espiritual era esa. Digo, para darle crédito a quien me enseñó la frase, no decir, yo la inventé. Pero ya la hiciste tuya. Ya la hice mía, sí. Porque ya la dijiste con tus palabras y ya salió de ti en este momento. Y ya la entiendo, ya la viví, porque antes era como entenderla en la mente y otra cosa fue vivirla. Entonces, la sanación, la aplicación del amor a los lugares dentro que duelen. Mira, ahorita que dijiste entender, se entiende con la mente, entre la cabeza y el corazón hay 40 centímetros, pero se recorren en mucho tiempo. Sí. No es una distancia tan corta como pareciera. Porque decía Blas Pascal, ¿no? Que la razón, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y cómo, a ver, esa frase que nos gustó, ¿cómo la aterrizamos? ¿Qué sería, tú como tanatóloga, si yo te digo, ok, me gustó la frase, ¿cómo aplico el amor al lugar dentro de mí que duele? ¿Qué significa esto de aplicar el amor? Es que el amor está ahí, el amor no se ha ido porque solamente te duele perder aquello que has amado. Cuando tú, y voy a pensar en un divorcio, te divorcias porque ya estabas convencido que ya con esa pareja no podías estar, que era tóxica la relación, que se llevaban muy mal, ese divorcio ya no es una pérdida porque ya no duele. Lo que te dolió fue la relación. Te dolían los pleitos, las descalificaciones, el desencantarte de la foto que tú querías colgar en la pared de la familia perfecta. Pero ya que te divorcias, a lo mejor, es un alivio, ¿sabes? Ya no hay dolor. Para que realmente sea un duelo, tiene que doler porque duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Entonces, tiene que doler. Si hay dolor, hay amor. Entonces, el amor no se ha ido, está presente en todo momento. Cuando alguien, por ejemplo, una de las pérdidas más grandes que es perder a un hijo, me dicen, Gaby, yo no voy a poder, yo no voy a poder porque yo sin él no puedo vivir. Y le digo, no tienes que vivir sin su amor porque su amor está contigo. La muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella y tampoco lo que ella sentía por nosotros. ¿Por qué sobrevives a una pérdida? Porque esa es una realidad irrefutable. Uno sobrevive la muerte de un ser querido. Sí lo sobrevives. ¿Por qué? Por amor. Porque el amor es más fuerte que el dolor. Nada más que tienes que darte cuenta que el amor está ahí y aplicarlo en ti. Suena fácil, pero si fuera fácil no hubiera yo escrito seis libros. Créemelo. Créemelo. Antes de continuar con el podcast les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com Repito, granfiestamericana.com y ahora continuamos con el podcast. Ya dijimos hace rato que cuando alguien está pasando por un duelo, por una pérdida, hay que para empezar a renunciar a esta expectativa falsa de que yo le voy a decir algo mágico que la va a aliviar. Para empezar, ¿no? O sea, yo hablar con una persona que está pasando por un duelo no es decirle nada mágico. No es ahí la cosa. Pero ¿cómo sí puedo ayudarle? Ah, me encanta, me encanta. Tenemos que trabajar un poco lo que no hay que decir para decir lo que sí, ¿no? Como en la comparación. No empieces ninguna oración con por lo menos o al menos. Si lo que tú le vas a decir a un doliente empieza con esas palabras, pásatelo. No lo digas. No, no digas. Detente ahí. Quédate. Analiza cómo lo vas a estructurar. Censúrate. Edítate. Por favor, ¿no? Nada que empiece tratando como intelectualmente de convencerte que no es para tanto. Sí. Y esto viene desde que éramos chiquitos. Fíjate qué cruce de cables. Cuando tú corrías, te caes, te lastimas y te dice tu abuelo, a ver, ya, 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 no pasó nada. Y tú estás viendo sangre y tu rodilla así y tu abuelo te dice no pasó nada. Wow. ¿Qué es esto? Creo que vamos desaprendiendo a manifestar nuestras emociones porque nos dicen eso no es para que llores. Ay, por eso estás sufriendo. Fíjate, una cosa muy chistosa con los niños, ¿no? Terminan de comer y al ratito llega mamá, tengo hambre. Y la mamá le dice mi hijito, no puedes tener hambre, acabamos de comer. ¿Ustedes nunca les ha dado hambre acabando de comer? Sí. Porque a mí sí. Sí. ¿Por qué le decimos a un niño, no puedes tener hambre? Te pongo el suéter cuando yo tengo frío, no cuando tú tienes frío. ¿No? Ese es un clásico, Marco. Ese es un clásico, ¿no? Porque es, no confíes en lo que tú sientes, confía en tu mamá, confía en tu abuelo, confía en los demás y luego de alguna manera como confías en los adultos, confías en la sociedad y si todo mundo te está diciendo que no vivas así el duelo, que ya no llores, fíjate, se van un paso más allá, no es nada más ya no llores, déjalo descansar porque si lloras no lo dejas descansar, o sea, te amenazan. Es culpable, déjalo ir, déjala ir. Ya se fue. Ya suéltala. Ya se fue. Aparte, no va a descansar si tú no la dejas de llorar. Les prometo que no. Ya está perfectamente bien y lo que hagamos aquí en nada impacta a los que están allá. Imagínate que si tuviéramos el poder de retener a alguien energéticamente. ¿Cómo nos creemos? Es ego. Creemos que tenemos ese poder de evitar cosas pero de retener, pero de conectar, es mucho. Entonces, ¿qué sí hacemos? Es que vamos a suponer los que creemos en Dios, ¿no? Entonces, te mueres y te... Bueno, el sueño que tenemos, ¿no? Los que creemos en Dios. Me muero y me voy con Diosito. Sí. No hay forma científica de comprobarlo, pero qué bonito creerlo. Nos ayuda a vivir. Nos ayuda a vivir. Entonces, pero imagínate a Diosito y de Marquito, ya ves, ah, no, te están llorando, aguántate. Ahí te voy a dejar hasta que te de... No. Tengo a medio Marco conmigo, pero hay algunas fans que lo tienen agarradito de los pies. Te está llorando, no te puedo traer. Sí, no. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. Pero el dolor no es lógico, Marco. No. Cuando tenemos dolor, no actuamos de manera lógica, no lo esperes. En el duelo, lo que parece irracional y loco, es normal. Es normal que entres a una habitación y saludes a alguien que no está, que le hables a una fotografía. Es normal. Sí. Eso es parte del duelo. Entonces, ¿qué sí le decimos a alguien que está en duelo? Es más que palabras de consuelo, yo creo mucho en las presencias de consuelo, en estar ahí para la persona, simplemente abrazarla si es cercano a ti. Si lo quieres, díselo. Te quiero mucho. No le digas nada inteligente que lo saque de su dolor. No le des instrucciones. Esa es otra que edítate y comiérdate. Ya me voy a acordar así, ¿no? Caíse. Me acordé una cosa que dice mi hijo muy grosera. ¿Qué dice? Dila, dila, dila. Está como así como caíse el hocico. Sí, sí. Pero bueno, eso es muy grosero. Ay, sí. Pues se lo dice a su mamá. Chiqui. O sea, me lo dice a mí. Ah, te dice que te caíse el hocico. ¿cómo no va a ser grosero? Ah, no, entonces. Nada más que así nos llevamos. Entonces, aguanto, aguanto. Pero aquí en este podcast ay, lo que han dicho. Ay, lo que he tenido que vivir, mijita. Entonces, bueno. Pórtese bien. Pórtese bien. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo, te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Él también seguro que te está viendo y sabe que así nos llevamos y así, de repente así como ya. Cállese, ya. Mejor pico, no cico. Suena más, menos. Nunca lo dice completo. Nunca. Es nada más como le leo así entre los labios, ¿sabes? Pero soy buena para leer los labios. Soy maestra. Pico y en Chile el pico es aquello. No, menos, no. Pero bueno. Así no me llevo tan duro tampoco. Para Chile, edítenlo. Pico de pájaro. Vamos a concentrarnos en qué decir. ¿Qué decir? En qué decir, ¿no? Entonces, no des instrucciones. No le vamos a decir a alguien ya no llores, no digas eso. No, no mandes. Recibe. Aprende a estar con el dolor de alguien. Eso es lo más bonito que puedes hacer por alguien. Ve a estar con su dolor. A estar ahí. Y sé asertivo porque estar con alguien puede ser nada más un bultito aquí pasivo. Acompañar a alguien es pensar, ¿sabes qué? A él le gusta mucho el café, voy a ir a traerle un café, ya sé cómo le gusta y se lo voy a traer. No le voy a preguntar, ¿quieres un café? Porque te va a decir, no, muchas gracias. Porque en ese momento no sabe ni qué quiere. Está todo aturdido. Pero voy y te lo traigo. No ha comido. Le acerco un sándwichito. Y no se lo tiene que comer. No se lo tiene que comer. Nada más lo pones ahí. Claro, te echo un suéter en los hombros porque ya está haciendo frío. Aquí estoy. Estoy pendiente si alguien ya lleva mucho tiempo platicando contigo y yo te veo cansado. Si puedo hacer cosas prácticas por ti, acuérdate de los lenguajes del amor. Entonces no todo tiene que ser con palabras. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a ir a apagar la luz. Tú ya apagaste tu luz, dame tu recibo. Yo voy y te lo pago, amiga. Bueno, a ver, tienes una pila de trastes ahí. Voy y te lavo los trastes. Pero si yo te digo, ¿quieres que te lave los trastes? No, nadie, ¿cómo crees? Porque nos entra eso de no recibir. No recibas, no recibas, no des molestias, no des lata, que nos lo enseñaron desde chiquitos. Si por eso también se nos inhibe el llanto. Si no pedimos ayuda. No pedimos, no la recibimos. Y además no sabes de repente, pero si llegó y te lavó los platos, ay, gracias, qué maravilla. ¿Sabes? O se llevó a los niños un rato para que tú puedas dormir un poquito más o hizo algo práctico por ti y permaneció cercano. Puedes estar, por ejemplo, en el chat mandándole diario a algo y ¿sabes qué? No me contestes, pero solo quiero que sepas que aquí estoy, que estoy pensando en ti. Todos los días compartirle un link de un podcast como este a alguien que sabes que está en duelo es hacer mucho, pero respeta su dolor. No se lo quieras quitar porque tenemos que entender lo que te dije hace rato de que el amor no te va a destruir. Digo, el dolor no te va a destruir, te va a construir en una mejor persona. Es un maestro el dolor. Grande, grande maestro de verdad. Porque yo que ya puedo ver en el pasado el duelo, si estoy mejor, nunca pensé que lo podría decir. Yo dije, ya mi vida ya no va a ser igual y esa era parte de la depresión. Ya, ya, ya se acabó. Ya valió, ya se acabó. Pues de aquí como que me voy en piloto automático al tiempo que dura. el amor no lo decía porque soy súper dramático, pero sí lo sentía y lo pensaba. Pero no, o sea, hoy veo atrás y digo, wow, estoy mejor que antes. ¿Ves? No igual. No, no, no. Igual. Nunca vamos a estar igual. Cuando alguien me dice, yo quiero mi vida de antes, Gaby. No, pues de antes no puede ser. Pero la que tienes ahora no tiene que ser mala. Simplemente es diferente. La felicidad va cambiando. Sí, no es que te dé gusto que se fue tu ser querido. No, pero sí estoy mejor porque me dejó enseñanzas. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar la memoria de alguien? Seguir con su legado y volver a ser feliz. Quedarte demasiado tiempo triste por alguien no significa que amaste mucho. a lo mejor significa que amaste mal y por eso te quedas enganchado porque el duelo se acaba, el amor no. Imagínate al duelo como un trampolín. Tú tienes que recorrer el trampolín, digo, qué lugar tan inestable, pero tienes que recorrerlo para echarte un clavado a la vida y ser mucho más profundo. No te puedes quedar a vivir en el trampolín. El duelo no es un sillón en el que te sientas a ver pasar la vida. Te sientas un momento porque estás agotado, porque estás rebasado y luego te levantas y continúas. Pero no es traicionar a los que amas porque los llevas contigo, porque ellos mismos te enseñaron, porque ellos sobrevivieron el dolor de haber perdido a su vez a sus padres, a sus hermanos, a un amigo. Ellos también fueron maestros para nosotros, ni modo que no aprendamos las lecciones. ¿Algo más que quede pendiente en el qué no decir y qué sí decir? Mira, algo que a mí me gusta mucho decir es cuéntame cómo te sientes y lo que decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross a todos sus pacientes, cómo te puedo ayudar. No asumas que tú lo sabes todo. ¿Cómo te puedo ayudar? No ahorita, sino permanece ahí. Porque tú sabes, ya lo hablamos hoy, que a los tres meses la mayoría se van a ir. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Entonces, quédate, quédate cercano porque te van a necesitar y por ejemplo, si cocinaste espagueti, haz dos platones y llévale uno a su casa para que ahí lo tenga. Esto lo hacen mucho en Estados Unidos y cuando es el funeral te llevan miles, miles de platones que luego tienes en el congelador y durante meses puedes seguir sacando y comer porque a lo mejor vas a estar mal comido en el duelo, no va a haber quien cocine, va a ser un desorden, es un caos. Si tú puedes ayudar con algo práctico, hazlo, no preguntes, permaneces cercano y di lo que sientes, que diciendo lo que sientes nunca te vas a equivocar. No preguntes cosas por satisfacer tus curiosidades. ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Y no te diste cuenta? Porque fíjate, las cosas que te pueden preguntar que va como implícito meterte culpabilidad y eso cero ayuda. Sí, sí. O exacerbar esa historia de, ay, claro, ¿cómo es posible? Es que solo tenía tal edad. Es que la estás haciendo más grande la historia que le está afectando a esa persona, no con mala intención. No, yo te digo que a lo mejor no hay mala intención, pero hay otras veces, Marco, este caso que he contado de una paciente mía que murió su hija, cumplió 19 años, le regalaron un carro y se fue a comer con las amiguitas y ella llevaba el carro, ella quería estrenarlo. De regreso, repartió a todas las amiguitas en la casa, tuvieron un choque ya cuando nada más venía una amiga y ella y no tenía puesto el cinturón de seguridad. Entonces, la hija de mi paciente, ¿la que iba manejando? La del cumpleaños, la que iba manejando y salió por el parabrisas y murió. Y en el velorio, la mejor amiga de mi paciente le dijo, ¿y a tu otra hija también le vas a dar carro? Y ahí es donde dices, híjole, ¿de veras? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale el darle la puntilla a alguien, patear a alguien caído? De la inconsciencia, de la absoluta ignorancia, inconsciencia, falta de trabajo en ti mismo, falta de, no sabes ni lo que estás diciendo. Y puede ser que del miedo. Porque cuando le pasa algo a alguien, a lo mejor le pasa lo que para ti era tu peor pesadilla. Y quieres ponerlo tan lejos de ti que quieres entender cómo pasó para que no te pase. Cuando alguien le da un infarto, por ejemplo, todo el mundo le pregunta, ¿pero cuál fue el primer síntoma? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionó? En gran parte, no porque tengas interés en la evolución de su proceso, sino para yo darme cuenta si al mío le está dando un infarto. Entonces, si empieza con algo, así empezó el marido de mi amiga, a ver, ya tómate una aspirina, ponte abajo de la lengua, haz alguna cosa, lo que te hayan dicho que hizo el otro, ¿no? Por eso preguntas, para indagar y ver cómo tú te salvas de aquello que le pasó al otro. A ver, te hago una pregunta. Yo lo que he aprendido a decir, y corrígeme si estoy mal porque quiero aprender, es como mi corazón tiene un sincero deseo de decir algo para ayudar, pero ya sé que no puedo ayudar y ya sé que calladito me veo más bonito. Entonces, digo la verdad, digo, en mi corazón quisiera tener algo que decirte que te hiciera sentir mejor, pero como ya pasé por eso, entiendo que no hay nada que yo pueda decir. Quisiera, pero no tengo nada que decir más que te amo, me duele que estés pasando por eso, aquí estoy. porque estoy expresando mi deseo de ayudar, pero reconozco que no puedo. Sí, 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 pero no sientas que no hacemos nada porque estar con alguien hace la diferencia. Eso fue lo que hizo las pérdidas tan duras durante la pandemia. Porque no es que no hubiera el funeral, es que no había la contención social. Los dolientes necesitan que su dolor sea visto y sea validado. Son las necesidades de un doliente. Entonces, el estar ahí, el acudir a un funeral, a una misa, el rendir tus respetos, el dar el pésame, no por teléfono, por favor, con un mensajito. Hay que volver a acercarnos a las personas y decirlo. El cuéntame cómo te sientes, qué pasó, te escucho. No con morbosidad, sino con un interés a cómo te sientes. El mensajito es interesante porque también lo que sucede, como tú bien lo sabes, es que en estos tiempos de celulares, Whatsapp, Instagram, Facebook, lo que sea, cuando alguien fallece, te llega, qué bendición, te llegan a veces cientos de mensajes y no puedes abrirlos y contestarlos todos. Y no puedes tomar todas las llamadas. Entonces, hasta cómo saber, le llamo, pero le están entrando 100 llamadas, o le mando un mensaje para que simplemente me lea. ¿Cómo saber si llamo o no llamo? Mira, escucha tu corazón, porque tú me lo dijiste hace rato. En mi corazón quisiera tener las palabras. Si tu corazón te dice llama, llámalo. No tengas miedo a ser inoportuno, porque si eres inoportuno, no te va a contestar la llamada. Pero qué tal que sí, entre una sobredosis de amor y una falta de amor, me quedo con la sobredosis de amor. Entonces, no pequemos de quedarnos atrás, porque esto es algo que me han dicho muchos dolientes. Además del dolor que viví, mis amigos no reaccionaron como yo esperaba. Nadie estuvo siendo tan prudentes con mi dolor. Ya no me invitaban a las cosas, me hicieron a un lado, se desaparecieron, porque están incómodos con el dolor. Por eso hacemos episodios de podcast como este, como el mío, para que la gente aprenda cultura del duelo y sepa estar frente al dolor de alguien y lo deje llorar sin sentir que tengo que hacer que dejes de llorar. Tus lágrimas no me incomodan. Qué padre estar con alguien que sí sabe qué hacer con tus lágrimas. O sea, que el miedo a no saber qué decir es que le amo y qué le digo. Mejor no le hablo. Mejor no le hablo. Mejor no le hablo. Sí. Y tú, o sea, piénsalo. La verdad, si quieres que te hablen, si quieres que te vean, siempre agradeces unas flores, un detalle. Oye, ¿cómo se desaparece todo mundo? Sí. Es un doble duelo, porque te das cuenta con quién cuentas y con quién no. Es como si te hubieran jalado la cobijita y se destaparon los pies. Así que ya viste a todo mundo como realmente es. Y hay que estar preparado porque cuando recién ocurre la pérdida, como bien lo decías, apenas empieza. Yo lo platicaba con Paloma, con otros amigos que han tenido pérdidas. Digo, híjole, y apenas empieza. Sí. Lo peor viene en un par de meses, cuando se acabe todo este proceso del funeral, de las flores. Cuando tú tengas que regresar a tu vida normal y la gente regresa a su vida normal y vas a estar con el mismo dolor, pero sin la compañía y sin la validación de toda esta gente. Y ahí es donde empieza. Déjame poner una imagen en tu cabeza. Vivir un duelo es como subir una montaña. Entonces, al principio que empiezas a subir, vienes como con la gasolina todavía de haber visto a tu ser querido. Entonces, tienes unas semanas de haberlo visto. Todavía te alcanza la gasolina para ir avanzando. Pero cuando ya vas subiendo seis, siete meses, ya vas en una escalada vertical totalmente antes de llegar a la crisis de aniversario que es la cima de la montaña. Ya no tienes gasolina. Ya lo extrañas demasiado. Esa es la peor parte del duelo. La ausencia. La ausencia duele y duele muchísimo. Y no hay vacuna contra ese tipo de dolor. Hay que vivir la ausencia, pero hay que entenderla como el precio por haber amado. Porque el amor no es gratis. Déjame que te diga. Esa es otra de las cosas de este libro de la vida y de las mentiras que nos contaron y que nos ha hecho tanto daño. El amor se paga cuando se acaba con el dolor de la ausencia. Pero hay que pagarlo porque el amor vale la pena, ¿no? Lo vale. Pues claro, o sea, la única forma en que yo no tendría un dolor cuando he perdido a alguien es si no lo hubiera amado, si no hubiera conocido a esa persona. Es obvio, prefiero haber pasado los años de duelo de mi mamá, pero la conocí. Pude haber sido huérfano. Pude no haberla conocido. ¿Lo preferiría? ¿Lo cambiaría por no haber sentido el dolor? No. ¿Preferiría no haber tenido a mis perritos? ¿Preferiría no haberme los encontrado? ¿No haber rosado? ¡Claro que no! Con gusto pago el precio de las lágrimas y con gusto. Pero hoy ya tengo conciencia. Hoy veo a mi lunita que la adoro y la veo y digo, un día la voy a llorar. Un día se va a repetir la historia y la voy a llorar, pero aquí está. Oye, pero diría Snoopy, que es otro filósofo muy bueno Snoopy. Un día la voy a llorar, pero otros días no. ¿Otros días no? ¿No? ¿Otros días no? Sí, va a haber un... Pero ya uno cuando pasa varios duelos, empiezas a agarrarle la onda al duelo. ¿Sabes qué? Va a doler, que ahorita la disfrutas. Luego va a doler mucho y luego lo vas a sanar. Claro. Claro. Y que no sirve de nada vivir duelos anticipatorios. Claro. De nada. Hay que formarnos en tanatología. Eso yo siempre lo digo. Hay que leer sobre pérdida, hay que leer sobre el dolor, hay que estudiar eso. Pero nada de eso realmente te prepara para que llegado el momento no lo sufras. Lo vas a atravesar. Pero no vivas un duelo anticipatorio. Mira, una chica que va conmigo a consulta llegó el otro día y me dice, es que Gaby, nada más de pensar que se muera mi mamá, no sabes lo que me da, me pongo mal. Le digo, ¿en qué hospital está tu mamá? No, está en la casa. Pues vete con tu mamá. Ve con tu mamá. Quítate eso de la cabeza, porque no es un reloj de arena que lo volteaste y estás viendo caer los granitos de ya se va a acabar, ya se va a acabar, como decía Shrek, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya falta menos, ya falta menos. Qué horror, porque entonces no disfrutas. No, ve y abrázala. Claro. Ve y bésala, ve y baila con ella, ríete con ella, canta con ella. Deposita en tu cuenta emocional, en tu cuenta de banco, muchas memorias para que cuando tengas que hacer un retiro tengas una cuenta gordita, gordita de donde sacar recuerdos. Y aparte hay algo muy bello de vivir en el presente, porque dices, bueno, vamos a entretener la idea de que se va a ir, se va a ir, o me voy a ir yo. Para empezar, no sabemos. Estamos asumiendo que esa persona se va a ir antes. No nos forman ni por estaturas, gracias a Dios. Yo aquí estoy tratando de engañar, mira, con el tacón más alto que tuve, dije, por si acaso. No nos forman por estaturas, no nos forman por edades, nada, ¿eh? Claro. O sea, cualquiera se puede ir. Ninguna garantía de que tu mamá o tu abuelita se va a ir antes que tú. Pero suponiendo que se fuera, cuando tengas ese dolor vas a decir, ¿qué daría por llevarla al cine? ¿Qué daría por ir al parque? No así, ¿qué daría por pelearme con ella o discutirles? ¿Qué daría por una tarde? ¿Qué daría porque Diosito me la trajera de regreso y darle su comida favorita? Sí. Entonces yo les digo, ese día que algún día vas a añorar, como tal vez lo puedo añorar ahora, decir, wow, qué hermoso que me la prestaron una tarde, ese día es hoy. Sí. Aquí lo tienes. Ve y vívela. Entonces, en vez de estar peleando, ámala. Y también, bueno, ahorita que decías, ¿sabes qué, Marco? Yo sí extraño discutir con mi mamá. Ay, es que mi mamá era una mujer tan inteligente. Nos echábamos unos buenos pleitos que luego a mí me dejaban también así como con culpa. Pero lo más padre del enojo o del pleito es que mi mamá al día siguiente te mandaba un correo hermoso, con una sabiduría que aprendías. Siempre hacía eso hasta con mis hijos y mis hijos le contaban cualquier cosa y ella se quedaba preocupada. Al día siguiente mis hijos recibían un correo de mi hijito, ten cuidado, pero esos correos eran una joya, una joya de sabiduría y todo. Hasta eso extraño de mi mamá. Sí. Hasta discutir con ella, claro, porque teníamos una relación real. También hay que recordar a quien se fue con todos los claroscuros. No hagamos de todo muerto un santo, porque entonces si él era el santo, yo pecadora. Hay que recordarlo con su sombra y su luz y todo lo que era y todo lo que amábamos. Sí. Oye, Gaby, te pregunto porque obvio lo viví. Hay un momento en que la salida es a través, no se puede esquivar el dolor. Hay que entrarle justamente para salir. Pero hay un punto en que puedes ir a terapia, lo puedes hablar, lo puedes razonar, lo puedes llorar y llega un punto que ya solamente energéticamente se puede salir de ahí. O sea, no hay un solo camino para salir, ¿no? No, no. Hay muchos caminos, pero si me dijeras, o sea, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que la espiritualidad, yo creo que la profundidad. Si tú eres así totalmente superficial, te va a costar mucho trabajo porque te vas a quedar mucho en la ausencia física. Pero si tú logras irte más profundo, que es lo que yo te decía con la imagen del trampolín y echarte al agua, nadie que se eche de un trampolín se queda en la superficie. Te vuelves más profundo. Y entonces ahí descubres muchas bellezas que yo le llamo regalos envueltos en envoltura muy extraña. O oportunidades vestidas de negro. Pero lo ves, sacas el aprendizaje. Toda tu transformación, Marco, si me permites usarte de ejemplo, todo el cambio, toda la evolución que tú has tenido, en gran parte se debe al dolor que tuviste con la enfermedad de tu mamá, a cuidarla y después al inmenso dolor de su pérdida. Eso te transformó, pero no te cambió en una peor versión, sino en una mejor versión. Esto también es gracias a tu mamá. Y ve qué hermoso. Hay mucha belleza en el duelo y hay mucha belleza en la ausencia y en el dolor cuando sabemos cavar profundo para darnos cuenta que abajo hay amor, que esa es la raíz y la causa de todo. Y entonces ahí vamos. Pero si llega un momento, como tú dices, que tienes que dar ese salto, a veces hay quien llega y me dice ya me cansé de estar como estoy. Eso es tocar fondo. Necesitas tocar un fondo para darte cuenta que la vida va a seguir sin ti. Te reincorporas, te unes o te quedas contemplándola. Sí. Sí, porque te haces pedacitos, pero a veces es necesario para volver a reconstruirte. Yo un momento en que dejé de creer en Dios, tuve tres meses de ateo, dejé de creer en todo. Dije, ¿para qué todo, todo, todo se desmoronó? ¿Te acuerdas con la que todo se derrumbó? Dentro de mí. Así. Así. Y desde ahí es donde empezó a crecer y a reconstruir de otra manera distinta. Pero a mí me pasó mucho que el proceso en 2022 fue, o sea, yo lo había hablado, ya había estado en terapia, ya había leído libros, ya había escuchado consejos, ya no quería ni hablar de eso. Ya. Pero fue energético nada más. Le entré en serio al mindfulness, a la conciencia plena, a la meditación y aprendí nada más en vez de huirle a la sensación, nada más fue un tema de sensación de dolor, en vez de huirle al dolor, de sentir un dolor y huir del dolor y de qué hago, cómo me siento mejor, a ver, mejor lo hablo o no lo hablo, me distraigo, trabajo duro o ya, 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 sino sentarme con el dolor, sentir el dolor, reconocerlo, aceptarlo y decirle al dolor, ok, aquí estás, vamos a estar juntos en meditación, horas, sintiéndolo, sin huirle y dándole amor al dolor, o sea, decir, reconozco, entiendo este dolor y te, wow, te mando mucho amor, no tengo nada que decirte, eres mío, eres mío y te acepto, aquí estás, te acepto y en el momento que empecé a aceptar mi dolor y que pasé, no porque yo lo decidí, sino porque estoy haciendo un entrenamiento de dos años y medio para ser maestro de mindfulness y eran requisitos, tuvimos un retiro de mi silencio de cinco días y ahí empezó todo el proceso y luego cerró en un retiro de absoluto silencio de siete días, solté el celular, todo, no hubo comunicación, no hablaba yo con nadie, siete días, eran, nos levantábamos a las cinco de la mañana a meditar y terminábamos a las nueve de la noche, eran horas y horas y horas de meditación o sentados o caminando, sin comunicación y ese fue el cierre porque ¿con quién estuve? Con el dolor y a través de aceptarlo y sentirlo y no huirle y nada más mandarle amor y respirar con él, no hubo palabras, no hubo razonamiento, era nada más respirarlo y sentirlo, haz de cuenta que era como un niño que quería hablar y una vez que lo escuché, se fue y perdió su fuerza porque es como gracias, me habías estado huyendo y ya, ya me viste, sí, entonces ahorita lloro pero no del dolor de mi mamá, lloro de la emoción de que wow, no me había permitido sentarme a sentirlo, sí, siéntate y siente, es la invitación de la vida, ¿no? dicen los budistas que cuando llegue el dolor a tu vida deberías de ponerle un tapetito de esos que tenemos en la puerta de bienvenido, ¿no? Welcome, no, me dice todo el mundo, yo no le doy la bienvenida al dolor, a ver, pero ya llegó, ya está ahí, ya que está ahí, recibelo, siéntate a tomar una taza de café con él, dialoga, no te quieras salir de la tristeza antes de haber extraído significado de ella y después solito se va, cuando realmente lo ves, cuando realmente te das cuenta lo que es, que es la dimensión del dolor, la dimensión del amor y el amor que tienes también no solo a lo que perdiste, sino a lo que aún te queda y empiezas a verlo porque al principio del duelo tenemos una mirada de túnel, eso es que yo solamente veo, así como si yo hiciera un túnelcito, yo solamente veo lo que perdí, estoy viendo eso y después voy abriendo mis manos con un acompañamiento para darme cuenta que no nada más está eso, también está esto y también está eso porque mis mismas manos me nublaban ver lo demás que sí tengo y es poco a poco, poco a poco, tú no puedes decirle a alguien que tiene tres hijos que es otra de las cosas de no decir, por favor, y se muere un hijo, tú no le vas a decir a alguien, pero te quedan dos, ¿no? A ver, es que no soy un árbol de tres ramas y me cortaron una, me cortaron la raíz, no me digan esas cosas, por eso tenemos que pensar antes de hablar y si no sabemos qué decir, no digamos nada porque es tan personal el duelo cuando a mí me escriben, Marco y me dicen, Gaby, ¿qué se le dice a un padre que ha perdido un hijo? ¿Quién es ese padre? ¿Quién era ese hijo? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué edad tienen? Yo no puedo darte frases receta, usa esta frase y se aplica para todo y con esto lo lograrás, no, la tanatología no te habla de generalidades, te habla de particularidades y no hay nada más personal como una huella digital que tu duelo y tu dolor, hay que vivirlo y hay que conocerlo, te decía yo, paso a paso para ir descubriendo y un día te das cuenta que vuelves a habitar tu piel, que regresaste a la vida, que le volviste a encontrar sentido y gusto y que las cosas ya te saben y sigues adelante. Sí, yo creo, digo, ahí está la tendencia a quererme tal vez juzgar, ¿no? Pero creo que si yo hubiera hecho lo que hice, pues no lo sabía, no lo podía hacer, ¿verdad? Pero si hubiera hecho lo que hice, me podría haber ahorrado mínimo un año de dolor porque lo único que faltaba era convivir y sentirlo, no hacer nada. Pero no estabas listo. No estaba listo, claro. Y si te lo hubieran dicho hace tiempo, siéntate y convive tu dolor, ves, yo no tengo tiempo, ¿no? ¿Te sabes esa historia del leñador esforzado? Cuéntala. Bueno, resulta que un leñador va y se contrata a un aserradero, ¿no? Y entonces le dice al capataz, no te vas a arrepentir de haberme contratado, vas a ver. Y entonces llega y el primer día, paz, 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 corta 20 árboles. ¡Guau! Segundo día, llega con todo el ánimo, se había acostado temprano, 15 árboles. ¡Ah, caray! Me he de ver cansado. Entonces, el día anterior, cena bien, se duerme temprano, llega, cortó cinco árboles y así tres, dos, hasta que desesperado va a hablar con el capataz y le dice, no sé qué está pasando, te juro que le estoy echando ganas. Y el capataz tranquilo se voltea y le dice, ¿ya afilaste tu hacha? ¡Ay, afilar mi hacha! No tengo tiempo, estoy ocupado cortando árboles. Y tú mucho tiempo, mi querido Marco, igual que yo, igual que muchos de los que nos escuchan, hemos estado muy ocupados, inclusive ocupados para el dolor. Sí. ¿No has oído esa frase de, ahorita no me puedo enfermar? Claro. Porque tengo mucho trabajo, imagínate. Yo le he dicho. Es como, ¿a quién le estás prohibiendo? ¿No? ¿A quién le estás prohibiendo? ¿No? Ahí sí es, bájale tres rayitos. Tres rayitos. Bájale, por favor. Porque no, no puedes prohibirle ni a las cosas que pasen, ni a las emociones que se manifiesten. Hay que vivirlas. No hay emociones malas. Algunas son displacenteras, pero de gran aprendizaje. Sí. Y llega en el momento en que estás listo para que lleguen. Así es. Y si no tienes la energía, no tienes el ánimo, estás donde estás y hay que aceptarlo. Es que estar luchando, estar remando contracorriente, lejos de ayudarte a salir. Es como estar en arenas movedizas y te hundes más, ¿no? Es agotador. Porque, ¡ah, tengo que salir! Y te pones tenso y para abajo. Sí. Y hay quien te dice, ¡ay, ya me choco de tanto llorar! Ya me caigo gorda. Y le digo, oye, cuando más necesitas de una amiga, eres un juez, no una amiga. ¿Le dirías eso a tu mejor amiga? Ya me chocas, amiga. Deja de llorar. No, ¿verdad? La consolarías, le pasarías un pañuelito. Pero contigo, ¿por qué no te tratas así? Amor. ¿Por qué no te das permiso? Amor, 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 amor. Amor. Ese es el mensaje de Elizabeth Kubler-Ross. El amor incondicional. ¿Y sabes cuándo lo encontramos verdaderamente? En la muerte. Porque siempre decimos que los únicos que aman incondicionalmente son los padres. Porque solo te aman, no esperan nada de ti. Pero no es cierto. Porque sí esperamos cosas de los hijos. Sí, claro. Esperamos que sean buenos, esperamos que aprovechen las oportunidades que les das, que sean decentes, que se acuerden que tienen madre, que no te digan, caíse en los hijos. Así. No, esperamos cosas de ellos. O que te mantengan, que te cuiden cuando seas viejita. Eso es esperar demasiado. No, pero bueno. Eso es esperar mucho. Pero en cambio, cuando alguien muere, Marco, ya no esperas nada. Ni siquiera esperas verlo. Y lo amas. Entonces, el verdadero amor incondicional está en la muerte. Y también tenemos que poder acceder a ese nivel de amor. Qué hermoso. Pues ahí están. Consejos muy, muy bellos. ¿Aprendimos algo? Sí. Se merece un aplauso, Gaby. Gracias. Un aplauso de gratitud, de amor. Gracias. Aquí me trajiste un libro. Ay, sí. Convénceme de vivir se llama. Mira qué título, Convénceme de vivir. Qué lindo. Es uno de tus seis libros. Sí, es mi novela. Es el libro que habla sobre cómo reincorporarte a un sentido de vida después de haber tenido una pérdida. Y, bueno, me fascina. Se los recomiendo a todos. Está, pues ya sabes, en formato electrónico, digital, audiolibro, así en libro físico. Es un libro que te va a llenar el alma que si tus padres todavía viven te va a ayudar a llevarte mejor con ellos y a comprenderlos. Y si ya faltan, pues también a sentirlos en el corazón y a decirles sí a la vida. Ay, me lo dedicaste. Todo bien, Lina. Con mucho cariño. Gracias. Eres un amor. Gracias. Eres un amor y te agradezco mucho porque siempre estuviste ahí para mí en esos años de transformación y espero que nuestra amistad continúe. Sí, yo siempre estaré. Gracias. Yo lo sé. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde te pueden seguir, dónde la gente puede aprender más de ti, dónde pueden escuchar tu podcast también. Muchas gracias porque también te he tenido como invitado y eso es maravilloso. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Gaby Tanatóloga. Ya estoy hasta en TikTok, ahí me encuentran también. Hay que llegarle a todas las generaciones. Gaby Tanatóloga. Tengo un canal de YouTube que es Gaby Tanatóloga y tenemos una comunidad preciosa. Sí, vas muy bien. Estoy feliz porque siguen mis Tanatotips que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano y también mi podcast que se llama Después de la Pérdida y este podcast ya tiene su Instagram también que se llama Después de la Pérdida Oficial. Ojalá lo sigan porque ahí es muy fácil encontrar todos los episodios, buscar el que tú quieres y bueno, me encantaría tenerlos ahí. Les dejo mi página de internet porque ahí es donde pueden encontrar todos mis diplomados en línea, la certificación que hago para tanatólogos, O sea, si alguien quiere ser tanatólogo o tanatóloga puede estudiar contigo. Sí, yo tengo un diplomado en línea y luego tengo una certificación para ya si quieres ejercer, pues para compartirte mi know-how. Eso es lo que pasa. Yo tengo un estilo muy particular de 25 años de trabajar la tanatología, de hacerlo como lo hemos hecho hoy, hablar del tema más serio que hay pero no hacerlo de una manera solemne porque es realmente hablar de la vida. Entonces ahí estoy en Gaby Tanatóloga punto com punto MX ahí me encuentro. Pero qué hermoso porque fíjate para alguien que ha vivido un dolor fuerte y que los marcó en su vida, tú entiendes ese dolor. Sí. Entonces para mucha gente que tenga esa vocación certificarse contigo, tomar estos cursos y luego pueden vivir haciendo lo que aman, ayudándole a otros seres humanos y darle un sentido a ese dolor. Es que no basta, Marco, para ayudar a otros, no basta con que tú hayas tenido una pérdida porque si no estás en este momento del que tú y yo hablábamos de ya estar bien y tú quieres ayudar a otro, te vas a enganchar. Para sacar a alguien, vamos a suponer en el mar, para sacar a alguien del mar no basta con que tú sepas nadar bien. Tienes que tener técnicas de rescate porque si no, a lo mejor hasta te hundes con el que intentas salvar. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar, hacerlo de una manera ética, profesional, no lucrar con el dolor. Es una disciplina hermosísima la tanatología que requiere mucha vocación, sentido de servicio y bueno, ¿por qué no? Se puede hacer una vida profesional de esto y una vida profesional exitosa también porque nada está peleado el servicio. Yo creo que el dinero es la consecuencia lógica de hacer algo que amas, pero hacerlo bien, hacerlo desde el corazón. Es hermoso y hoy que estamos millones y millones de personas que ya no han querido regresar, o sea, de los regalos que nos dejó el COVID es, oye, ya no quiero regresar a este trabajo que no me gusta y están buscando activamente para algunos, estoy seguro que para algunos que están escuchando o viendo el podcast, a lo mejor la tanatología podría ser su camino, un camino de hacer algo que aman y vivir de eso en vez de estar en un trabajo que no te gusta, que ese es el gran despertar que ha sucedido con el COVID. Tanta gente que dijo, oye, ya no quiero regresar a ser empleado del supermercado, estar ahí haciendo algo. arriesgándome en el tráfico, horas, sí, nada más que lo nuevo que vas a hacer, yo digo, si vas a emprender un camino nuevo, júntate con alguien que lleve mucho tiempo recorriendo ese camino, que te enseñe cómo recorrerlo, que te acompañe, que se hagan las cosas bien, bueno. en la tanatología, ahí estás tú. En la tanatología. No, es que siempre, siempre, yo siempre que he logrado algo en una varia de mi vida es porque he tenido a un o una gran coach. Ahí está la clave. O sea, para mí es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Y hay un compromiso de darle la mano al que sigue. Claro. De luego, tú pasar ese conocimiento y ayudar a otros. Imagínate. Hay un lema en los tanatólogos y te lo comparto y haz lo tuyo porque creo que te queda muy bien. Es consolar siempre, aliviar a veces, pero dañar nunca. Qué hermoso. Ese es nuestro lema y con ese pie de foto me muevo siempre. A mí me encantaría estudiar la tanatología. Ahorita soy en medio de un curso que me va a absorber por un tiempo, pero acabando este curso lo he pensado, sobre todo que ahora que ya no lo haría por ir a buscar una solución, sino ya, estoy bien. Pero qué hermoso desde ahí poder aprender algo. Es una herramienta de vida porque si algo tenemos seguro en la vida va a ser el cambio y la pérdida. Todos, de verdad. ¿Me aceptas de alumnito? Ay, bueno, soy exigente. Pregúntale, aquí tengo alumnas que te lo pueden decir. Si no fueras exigente no me inscribiría, pues para qué los mejores maestros son los exigentes. Yo soy exigente como facilitador. Bienvenido, sería un placer tenerlo. Resérvame un lugar en 2025. Qué emoción. Porque tengo este curso dos años y medio es una cosa, no sé ni, cuando uno quiere puede. Sí. Uno inventa tiempo y de verdad te comprometes. No, no, pero haz las cosas bien. Sí, acabo esta certificación y luego me voy a certificar hasta que en la tumba me voy a estar certificando de algo, vas a ver. Oye, lo dirás de broma, pero eso dice la tumba de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Qué dice? Always a teacher, always a student. Ah, perfecto. Siempre maestra, siempre alumna. Copy, paste. Tal cual. La voy a etiquetar en YouTube. Le damos otro aplauso con mucho cariño a Gaby Pérez Irla, ya saben dónde seguirla. Gracias. Gracias, gracias, gracias. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales, en Spotify, Apple Podcast, inscríbase, cualquiera de las aplicaciones de podcast, síganos ahí, cinco estrellas, una reseña aquí en YouTube, por favor, denle like al video, así nos ayudan. ¿Quieres ayudarnos? ¿Te gustó el podcast? Dices, qué bonito estuvo, pues, sé recíproco, ayúdanos, porque la forma de mantener vivo este canal y que sigamos creciendo es con like al video, suscribirte al canal, activar la campanita para que te enteres cuando hay un video nuevo y dejar tu comentario aquí abajo y dinos qué fue, qué te aportó, lo que dijo Gaby, lo que se habló aquí, qué te aportó, qué aprendiste, porque todos aprendemos leyendo unos de otros. Así que gracias, gracias, gracias al Hotel Gran Fiesta Americana de Ciudad de México aquí en Chupultepec. Gracias por recibirnos aquí y a nuestros estudiantes y público hermoso, puro estudiante acá de nuestros cursos en línea. Presentes, gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos. Gracias.